Esto es Lima Geek Fest, es increíble para todos los fans de series como Game of Thrones, The Walking Dead, toda la banda de Star Wars. Las cosas que nos encantan ahora en nuestra ciudad están llegando desde fuera muchos actores conocidos que van a compartir tiempo con los fanáticos. ¿Ustedes qué película es? No, yo soy Papá Noel. Ha venido D-Walk y auspiciado, increíble. Nada, esto es Lima Geek Fest 2015. ¿Qué tal? ¿Me han regalado acá esta obra de arte? Este es un chubaque y yo. ¿Qué le hagan alco milenario? Está buenazo. Puedes encontrar muchos artistas que están mostrando todo su trabajo acá dedicado al arte popular. Y este es el Lima Geek Fest 2015. Me están llamando. Vamos, cheque. Sí, sí. Además de ofrecer a los fanáticos todo tipo de atracciones y productos relacionados con las más emblemáticas franquicias del mundo del entretenimiento y de servir de ventana para entusiastas cosplayers, el plato fuerte de este festival fueron, por supuesto, sus invitados internacionales que llegaron para interactuar con sus seguidores. Y en ese sentido, nuestro conductor Bruno Pinasco tuvo el privilegio de hacer las veces de presentador y entrevistador de figuras como la bella y carismática Katie Lotz, la popular cannery del universo televisivo de DC Comics. Y los numerosos fans de la serie The Walking Dead deliraron con la presencia de Laurie Holden, una de las actrices más recordadas de esta sintonizada serie. Este es nuestro primer gran evento de fanáticos y tú eres parte de la primera, ¿cómo te sientes? Me sientes muy honrada. Siempre ha sido en mi bucket list de venir a Perú y vine aquí una semana más tarde para ver todas las heridas maravillosas y ha sido una experiencia increíble. La experiencia increíble. La principal cosa es súper escurrida, por supuesto, pero algo que la gente ama es que no es el zombi, es el contacto humano y la cosa de la survival, ¿no? Sí, lo jugamos realmente. Creo que es por eso la gente respondió a nuestro show y sigue a eso, porque es realmente un estudio de la condición humana. Por su lado, la saga de Harry Potter estuvo presente gracias a dos conocidos miembros de su reparto. La encantadora inglesa Bonnie Ride, que le dio vida a Ginny Weasley, y el búlgaro Stanislav Yanevsky, quien encarnó a Víctor Krum. Nos conocimos cuatro por el mundo con los Harry Potters, y es súper divertido tenerlo en nuestro país. Y es también el primer gran evento de fans para nosotros, ¿cómo se siente de ser parte de eso? Sí, es genial estar aquí. Es mi primera vez en toda América del Sur, así que es emocionante estar aquí y conocer a todos los que mañana. Obviamente, en términos de los fans de Harry Potter, hay tantos en esta parte del mundo, así que es genial estar aquí y conocerlos. Y como Star Wars está en boca de todos, no podía faltar uno de sus actores, así que se hizo presente Daniel Logan, el pequeño Boba Fett, en el episodio 2. Este es un personaje que empezó a apoyar a un personaje en el fondo y luego se fue un icono. ¿Cómo fue eso? Sabes, cuando estaba en Star Wars, nunca había visto el filme, así que no sabía lo que estaba pasando en ese momento. No sabía los zapatos que tenía que llenar. Así que cuando me hicieron la audición y me dijeron que queremos un personaje llamado Boba Fett, me pregunté a los chicos, ¿qué tipo de Jedi es él? Ok, ok. Y me dicen, no, no es un Jedi, es un Bounty Hunter. Así que todo el universo fue creado la primera vez que fui a la audición para Star Wars. Pero, bueno, ahora, me refiero a 15 años después y me digo, estoy tan bendecido de ser parte de eso, que ahora soy el gran fan de Star Wars que hay. Así que viajar al mundo es solo un perco de ser capaz de decir que era parte de esta franchise llamada Star Wars. Bueno, los fans la pasaron genial y hemos podido encontrar de cerca cosas como el Capitán América, hay intercambio de objetos de colección y ha sido muy divertido. Esperemos que este tipo de eventos se continúen haciendo en nuestro país, que lleguen más famosos a compartir con los fans. Esto fue el Lima Geek Fest 2015. Ahí está Lord Voldemort. Hay que avisar de seguridad que se le ha perdido la nariz. Voy a avisar. Está resfriado. No, no, no. No, no, no.